grabando mera pastelillo de chapín ya tú sabes que eso me recuerda cuando mi papá traía traía la una cajita de chapín aquí ya se fue un plato hermano y se fue un plato se fue un plato ya mismo se va el otro ahora mira el mojito el mojito puertorriqueño esto no se puede comparar la mejor comida en la de puerto rico